¡Buenos días, chicas! Es 30 de diciembre, el último sábado del año, ¿vale? ¡El último sábado del año! Así que habrá que hacer cosas maravillosas. Por lo pronto son ya las... una menos cuarto, ¿vale? Y mirad qué cara de recién levantada. Y sí, nos estamos acostando tarde, nos levantamos más tarde, desayunamos tarde, o sea, vamos como retrasados. Pero que levante la mano a quien no le pasa en vacaciones. Y a nosotros ya nos falta muy poco de vacaciones porque el día 2 ya empieza Paco a trabajar, así que todo empieza a la normalidad. Muy pronto. Así que nada. Vamos a sacar unas fotografías porque Paco quiere regalarle unos retratos a sus abuelos. Y todavía no tenemos muy claro qué fotos, así que nada. Nos vamos a subir y vamos a ir seleccionando esas fotos a ver... Bueno, son dos porque son en marquitos. Y... y nada. Vamos a ir un poco viendo cómo va sucediendo el día. Bueno, chicas. Ya me he puesto hoy un poco de gente. Mirad la panty. Mirad que para afuera está. Está así. Que eso, que ya hemos salido a Mercadona a comprar algunas cosillas. Por cierto, estoy mejor de la congestión. Y ya me ha quedado así como una tosesilla ahí con garras perilla. Pero eso es señal de que ya está pasando. Así que... guay. Y son las 2 y 10 del mediodía. Obviamente, como hemos desayunado hipertarde, no tenemos hambre. Pero dice Paco, Nuria, con el día tan bueno que hace... Mirad qué día tan maravilloso. Porque no nos vamos al chiringuito donde comemos con tus padres. Y digo, pues a mí es verdad. Nos pedimos una tapilla y una cosilla y ya... Y estamos disfrutando del sol y demás. Así que nada. Nos vamos a ir ahora. Que Fema Cantera ya tira la basura. ¿Para qué estás todo el día tirando la basura? Claro. El tiempo que estamos en casa, que era que no, todo el rato... Se están haciendo. Y ahora si nos vamos hasta unos días... Así que nada. Bueno, unos días ya nos vamos mañana y venimos al día siguiente. Bueno, sí, pero... Se va acumulando ahí a lo tonto, a lo tonto, cuando te quieres dar cuenta. Así que nada. Pues... Nos vamos. Nos vamos. Hola, hola, hola. Todas las cosas que yo iba a hacer esta mañana. Yo ya iba a empezar a editar mis bullets yunas nuevos. Iba a sacar las fotos de tus abuelos. En fin. ¿Qué hemos hecho? No, hemos ido a mercado. No, es que es muy importante. Bueno, eso sí. ¿Mirad? ¿Mirad la nevera? Soy un tritón. Yo creo que esto es la maldición de 2017. ¿Por qué? En los pelos tiesos. Chicas, es que no sabéis el día tan bueno que hace, porque... ¿A cuánto estamos? Día. A ver. A ver si soy capaz. 19 grados. ¿Antes no eran 21? ¿Marido? Antes eran 21 graditos, sí. Pues tiene que haber 21, aunque es que pongo 19. Pero, porque es que el sol es súper agradable y además la temperatura es ideal también. Y se está súper bien. Así que nos vamos a la playa a un chiringo. ¡Qué guay! Y... Hoy es un sábado tranquilo, ¿verdad? Sí. Como para hacer el último... Mira, Feme Cantero tiene un peso en la mejilla de bichito. Para hacer el último sábado del año. Como en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, porque la gente está... Pero con las últimas compras para las comidas de... Mira cómo estaba en Mercadona. Sí, pero tampoco había... Bueno, es que este Mercadona tampoco es que sea... Muy transitado, pero... Sí, sí, había gentecillo hoy. Bueno, yo estoy muy tranquila, pero yo tengo que hacer un rollo de patata. Y yo tengo que envolver algunos regalos si me voy a ir... Si me voy a quedar... En Ronda. Así que... Quería empezar mi bullet journal y todas esas cosas. Pero oye, ante todo he estado zen. Mira, Luna ya empieza a trabajar y que aprovecha el último... Hombre, claro. Ya ve que sí. Tenemos a ver un hiper año por delante. Un hiper año tiquití con una nueva incorporación. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo es que todavía esto no me lo creo, ¿eh? De verdad. Aunque el bichito ahí no para de moverse. Pero que no para, ¿eh? ¡Wow! ¿Has visto? Y anoche también la sentiste, ¿verdad? Claro, y esta mañana. Pero ella despertarse, lo que viene siendo despertarse, ¿cuál es su hora? A doce. Doce, doce y media, se despierta ella bien. Es un bichillo, chico. ¡Qué bueno! Y ahora ya, nada, a la vuelta de Navidades, empieza la rebaja. Y creo que nos va a venir súper bien porque vamos a empezar a comprar ya todas las cosas para Julio. Y que imaginaros que por lo que sea, Julio dice, que voy a llegar antes a la casa. Es que no tiene ni un pañalito ese bebé. Ni un pañalito. Pues hay que comprar ya cosas. Ay, madre mía, ay, madre mía. Y prepara un cuarto de bebelo y ropitas. Es que no tiene de nada. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Por lo que es mejor que acabar el último sábado del año con esta fritura. De verdad, esto es... Cari, yo te lo he dicho, la vuelta a la realidad va a ser dura. Va a ser dura, va a ser dura. Porque después de esto, cuando yo el lunes de vuelta a la normalidad, que ponga un en blanco, ¿qué va a pasar? Bueno, también se agrega el dejo. También se agrega el dejo. Dios, qué bueno. Pero, a ver, la fritura está muy buena, la salada está muy buena, pero tú a una panorámica. 30 de diciembre. Que hace ahora mismo 19 grados. Este sol no hay niña nube. Ni una brisa desagradable. Nada, nada. Perfecto. Yo voy a ir a meter los pies ahora ahí a la arena. Vaya. Eso no sabe... Comiendo pescadito en la playa. Desde luego, ¿eh? No lo tienen en ningún sitio del mundo. Bueno, y mirad aquí lo que tienen puesto. Un pescadote que no vean, ¿eh? Eso tampoco te lo ponen en el entorno. No, 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 no. Que te hagan un... ¿Eso qué es? ¿Es un mesú o eso? No, mesú o no. No sé. No sé yo qué me gusta. Es una dorada. Es una dorada. ¿Es un sarmonite grande? No, no, es un dorada. Que te hagan una dorada. Si te ponen un pesto, se me da un poco de base. Sí, tío. ¡Ahí hay un chico que se va a meter en la playa con... ¿Eso cómo se llama, Kari? Kite surf. ¡Qué guay! ¡Ay! Estoy deseando quitarme los... ¡Suscríbete! 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 ¡Un flaquitito! ¡Un flaquitito! ¡Suscríbete! Bueno chicas, ya estamos en casa Y nada, lo que tenía previsto Sacar unas fotos Y nos vamos directos a la A la casa de los abuelos de Paco Para darle los retratitos Y nada, me voy a poner a ello Que si no hoy no salimos a hacer Lo que verdaderamente íbamos a hacer Y nada más hay comiendo y comiendo Como dos gordos Pero es que hoy el día en la playa Ha estado buenísimo Había que salir A aprovechar Y la verdad es que ha sido un acierto Total Y había mucha gente en la playa Jugando y demás Yo me he mojado los piececillos No, no me he mojado los piececillos Quiero decir Que me he quitado los calcetines He estado allí Metiéndolos en arenilla Que guay Eso que significa Esos gordos que significan Bueno, el tire que es el flaco Me encantaría esto ahí ¿Habéis visto chicas Cómo está allá el acuario? Bueno, es que es verdad Está súper nítida allá el agua Qué maravilla Mira los dos Mira, mira Que no se están quietos Mira, mira Mira, tú estás lorda Mira, tú estás lorda navideña ¿Eh? Esto te come tu ron Ellos quieren estar encima mía Pero no se están quietecitos Bueno, chicas Pues ya estamos en casa Hemos vuelto Son las... ¿Qué hora es? Las siete de la tarde Y voy a ver Si se ha subido ya El vídeo de ayer Que vaya tela marinera O sea Lo edité El vídeo anoche ¿Vale? Y lo puse a subir Pues a eso De la una De la una y media De la mañana Bueno, pues son las Siete de la tarde Y ahora se ha subido El vídeo ¿Vale? Ahora Una locura Bueno, chicas Pues son las... Van a dar las ocho Y... Ya me he puesto el pijama Que le mentira Y... 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 Y estoy ya echándole de comer A los perrillos Me tengo que poner a cocinar Quiero recoger Una... Eh... Un tendedero que tengo abajo Quiero preparar la maleta Porque he pensado Que quizás Como mañana Nos vamos para Ronda Otra vez Para pasar ayer Fin de año Pues me estoy viendo Unos colores aquí Jeje Pues digo Bueno, como Paco Ya empieza a trabajar El día 2 Yo me quedo allí Esta semana Y... Y ya él pues Vuelve a ir Para el Día de Reyes Y ya estoy allí Así paso la semana Con mi familia Pero eso significa Que tengo que ponerme Las pilas Para hacer la maleta Y tener pensado Lo que me voy a poner En fin de año Y meterlo en la maleta Y lo de Reyes Y demás Que para mi eso Ya sabéis Que supone un grandísimo esfuerzo Porque yo hacer la maleta La odio Rotunda y profundamente Así que me voy a poner Manos a la obra Porque voy ya Un poco con Las horas justas Bueno chicas Pues ya estoy aquí Que hoy Se me han quedado Unos colores Me he desmaquillado Se me han quedado Unos coloretitos Que estoy haciendo Otro rollo De patatas De esto ¿Sabéis? Porque Fue O sea Ya con este Es el tercer rollo Que hago Porque primero hice Uno cuando me compré El libro Para probarlo Porque me llamó La atención Cuando lo probé Dije Uy que maravilla Esto es buenísimo Esto lo pongo yo La noche de noche buena Lo puse en la noche buena Y triunfó Y ahora se lo he dicho A mi madre Y le digo Mamá Voy a hacer un rollo Para el fin de año Que va a triunfar a mí Y yo creo que así va a ser Así que nada Estoy estas navidades A tope con los rollos De patatas Y Y es del libro De Thermomix Como en casa Y nada Aquí estoy Se están haciendo Las patatillas Y creo que voy a bajar A por el A por el tornadero Bueno chicas Las 9 y 20 De la noche Y me he subido aquí Para terminar De envolver Los regalitos Yo tengo Madre mía Que pelo Otra vez Yo tengo listo El rollo Y también he hecho Un zumo De naranja Y kiwi Y mandarina Y ese lo es muy bueno Femecandero Se lo ha tomado ya Pero yo me he dejado Un poquito Ahora para cuando baje Estoy Hiper ahogadísima Me está costando La vida Subir las escaleras Y he subido Y he bajado Un montón de veces Y ya no puedo más En fin Que nada Que hasta que hoy No consiga Todos los propósitos Que tengo De hacer la maleta A lo mejor A lo mejor A lo mejor la dejo Ya por la mañana Porque ya no puedo más Bueno chicas Ya han vuelto Los regalos Y no sé Este año Estoy muy contenta Porque por ejemplo Mirad este paquetito Que es chulo Que es para mi hermana Alba Y mirad Lo he hecho así como Diferente No sé Tenía ganas Este año De hacerlo diferente Y Por ejemplo Este es para Femecandero Que le he puesto El fiso Por ejemplo A un lado Con unas pegatinas Y no sé Más o menos Van todos En esa tónica Ay pero ya Menos mal Que he terminado Porque O sea Siento como Que la panza Y se me está Se me ha puesto Como muy dura Y estaba Y que no sé Que estoy cansada Y me lo noto Me duele la espalda Un poco Ya también Y todo Que en realidad No he hecho mucho Pero como hemos estado De allá para acá Y todo eso Y he subido Un montón de veces Hoy la escalera Estoy Reventada Total Así que Nada Ya me voy a tumbar Porque ya hoy No puedo más Chicas Son las once Las once y diez Y ya hemos Picoteado algo Para cenar Y Estamos viendo La cuarta temporada De Black Mirror Y tengo que deciros Que llevamos Cuatro episodios Entre ayer Y hoy Y El tercero No me gustó nada Pero los otros tres Madre mía Que buenos O sea Estamos viendo ahora El cuarto Y es que es Es buenísimo O sea Me encanta La visión De un futuro Muy próximo De las cosas Y es que Todos tienen Su moraleja Súper clara No sé Me gusta Me está gustando Un montonazo La verdad Así que No sé Si todavía No os habéis animado Uy Tyrion A ver Black Mirror O si no la conocéis Es de Netflix Y es que Está chulísima O sea Os animo a que la veáis Rotundamente Muy guay Muy guay Muy guay Y bueno chicas Pues voy a aprovechar Para cerrar aquí El vlog Y nada Que nos vemos mañana Con un poquito más Y espero Que un poquito mejor Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!